en manos. Sí, tiene razón la señora. Hay muchos policías que quieren hacer, pero no tienen los elementos. Están a todas las manos. Bueno, vamos hasta el aeropuerto internacional Silo Petirosi porque llegan los Pueynandi, Sub-20. Pablo Coronel tiene todos los detalles. Adelante, Pablo. Campeones. Hola, Mercedes, Aníbal. Sí, aquí estamos esperando a la delegación campeona justamente de este sudamericano de evolución en Iquique, Chile. La selección sub-20 de Paraguay, los Pueynandi. Y aquí los familiares están esperando ansiosamente. Ya podemos ver las pancartas, las banderas de todos los familiares que se llegaron aquí hasta el aeropuerto de Silo Petirosi para este gran recibimiento, una vez más, del fútbol de playa que nos deja muy bien parados, ¿verdad? En este ámbito, ya que hace poco, presidente Ayes, fútbol de playa, había salido campeón de la Copa Libertadores de América en fútbol de playa en esa misma ciudad y ahora los campeones sudamericanos de evolución. Acá lo tengo a Néstor Medina, por ejemplo. Él fue campeón con presidente Ayes hace poco. Él es hermano de Milseades Medina, el que marcó cuatro goles. Néstor, ¿a vos no te tocó ir por la edad ya ahora, pero venís a recibir a tu hermano? Sí, la verdad que sí, en la edad ya no me ha ayudado para ir en esta vuelta, pero vengo a recibirle a mi hermano que está llegando. ¿De dónde son ustedes? Areguá, Areguá. ¿Y Milseades qué dijeron? ¿Toda la familia están acá para apoyarle los cuatro goles que metió aquí? Sí, la verdad que sí, estamos toda la familia acá de parte de mi mamá, de mi papá, y para recibirle. Por eso, excelente partido que pudo hacer y la verdad que estamos muy orgullosos. Felicitaciones a vos también, que sos campeón de América con Ayes, ¿verdad?, en fútbol de playa. Bueno, esta gran alegría que dio otra vez, les dio, o no, dio otra vez el fútbol de playa. Sí, la verdad que sí, es un orgullo para nuestra selección, para el país, traer nuevamente la copa acá en casa y ahora esperar otra vez, empezar este año que viene, prepararnos para la eliminatoria y de nuevo ir al Mundial. Gracias, Néstor. Muchas gracias a usted. Néstor Medina, el hermano de Milseades, que marcó cuatro goles, fue fundamental goleador de esta selección paraguaya de fútbol de playa Los Quinlandí, que marcaron más de 41 goles en este torneo, campeón invicto, el conjunto nacional, y bueno, ahora estamos esperando la llegada de los campeones aquí en el aeropuerto internacional, Silvio Petirossi. Dice el, justamente, el avión ya está en tierra y por eso la expectativa aquí de todos los familiares que están esperando la llegada de los campeones. Nuestra selección paraguaya es de fútbol, ¿verdad? Porque, fíjate, fútbol de playa nos respetan muchísimo, somos campeón. Fútbol de salón, también. Y fútbol de salón, también. Y si invertimos, los que juegan fútbol de playa y fútbol de salón nos representan para el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, por ahí a lo mejor nos resulta, ¿verdad? Sí, les convocamos un poco a ellos, ¿verdad? Probemos. Y sí, o que vayan a, por lo menos, a, digamos, a practicar con los demás jugadores de la selección, ¿verdad? Para que, no sé, para que le transmitan un poco más de ánimo. Qué lindo recibimiento, ¿verdad? Las familias orgullosas de los compatriotas que nos representaron. Yo vi en la final. Porque, ¿sabes qué pasa, Aníbal? Pocas veces, realmente, tienen el apoyo suficiente, aquel apoyo que se merecen, lo hacen a pulmón con el esfuerzo de muchas familias que, en la mayoría de las veces, no tienen, no les sobran como para un viaje tan caro como este. Sin embargo, una vez que gana, las autoridades se acuerdan de ellos, ¿verdad? Pero es la familia la que está acá, la que siempre estuvo esperándolos y acompañándolos como siempre. Después de estar viendo el abúlico, tosco clásico Cerro Olimpia, hice Zapin y encontré este partido. Estaba ganando Paraguay 3 a 1. Y estaba buenísimo el partido. Sí, nos empatan los brasileños 3 a 3. Gente, estuvo complicado hasta que después vinieron los muchachos y fue 5 a 3 finalmente el resultado final. Y título para Paraguay a sus 20. Se jugó ni Quique. Sí. Bueno, gracias Pablo. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!